¡Suscríbete! 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 ¿Cómo están amigos? Nos encontramos una vez más aquí en el Alberto Gallardo Hoy juega nuestro equipo de Sporting Cristal Que va a enfrentar al Carlos Amanuche Trujillo Ahí ustedes pueden apreciar el recibimiento Que tiene nuestro equipo Celeste ¡Vamos Cristal! Esperamos también sacar un buen resultado el día de hoy ¡Vamos, vamos muchachos! ¡Vamos! ¡Eh! ¿Qué cobra? ¿Qué cobra? ¡Vamos! ¡Vamos, pases! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Tocale! ¡Tocale! ¡Bien! ¡Sigue! ¡Centra! ¡Muy bien! ¡Ya! ¡Listo! ¡Bien! 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 ¡Vamos! Pus Cannabis ¡Vamos! ¡Puñe! ¡Puñe! Cámbiala, eso, llévalo, espéralo, 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 tocale, para allá, entra, y ya, 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 ya. ¡Ya! ¡Bien! ¡Oye! ¡Tócale! ¡Tócale! ¡Oye! ¡Vamos a la gompa! ¡Tiegue! ¡Tóca! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos para el Kini! ¡Eso! ¡Bien! 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 ¡Bien Juega arriba ¡Qué carajo bien! ¡A que lucho! 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 ¡Que gratero! ¡Que gratero! ¡Que gratero! ¡Que gratero! ¡A que lucho! ¡Porque somos una fuerza de la hora! ¡Es el campeón y el respireo! ¡Ese es el por fin, K tank, K tank! ¡Ese es el por fin, K tank, K paint! ¡Ese es el por fin, K tank, K tank, K tank! ¡Bien trabajo, bien! ¡Goladas el Esca y Vía! ¡Goladas el Oeste! ¡González! 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 Y ya lo ves, es la cristal que quiero ver. Y ya lo ves, y ya lo ves, es la cristal que quiero ver. ¡Ey señor! ¡Vamos, vamos! ¡Tarjeta, tarjeta! ¡Ale! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!